Somos pilotos, somos policías y somos mujeres como ustedes. Mi trayectoria inició hace 17 años como oficial de policía. Al momento que nos encontramos, puedo decirles que con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia, podemos cumplir todo lo que nos proponemos. Hay muchos momentos difíciles en que lo más fácil es decir ya no puedo, ya no quiero. Pero ahora que nosotros estamos aquí paradas, que conseguimos lo que nosotros deseamos, que podemos nosotros desde el cielo ecuatoriano ser los ojos para nuestros compañeros policías, podemos decirles que somos capaces de lograr todo lo que nosotros nos propongamos. He tenido muchas experiencias a lo largo de mi trayectoria profesional, pero una que marcó mi vida podría destacar cuando le devolvimos la libertad a una persona que se encontraba secuestrada en el coca. Llegamos con la aeronave como parte de la tripulación a un lugar de difícil acceso y ver esa cara de emoción de la persona que después de muchos meses pudo ser rescatada y que él estaba seguro de que podría volver a abrazar a sus seres queridos. Fue una emoción tan grande. Solo en su mirada se podía ver el agradecimiento que él tenía para nosotros.